Por fin salimos de la casa de Géminis Camus, ¿qué fue lo que pasó ahí? Tengo la sensación de haber estado corriendo en círculos únicamente Sí, es probable que se tratara del laberinto de Géminis del cual se rumora Como sea, si la ilusión desapareció y finalmente fuimos capaces de salir, significa que... ¡Saga! ¿Pudiste acabar por completo con quien defendía la casa de Géminis? No, tan solo pude distraerlo momentáneamente Ese sujeto no parecía ser alguien común, ¿quién podría ser? Jamás hubiera imaginado que mi hermano Cannon defendería la casa de Géminis en mi lugar Nunca, ni siquiera en mis sueños ¿Saga? No es nada, estamos en la cuarta casa, la de Cáncer ¡Démonos prisa! Cannon, el que en verdad hayas abandonado el mal Y despertado del lado del honor y la justicia está por verse Ya que de ahora en adelante me responderás con tus acciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!